¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Nipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. En este caso, pues os traigo un vídeo donde me voy a enfrentar al elemento Proud que han puesto en este evento. Como podéis ver aquí debajo mía, la he puesto a ella en uno de los capítulos de la historia. No es la mejor historia del mundo, para qué engañarnos, pero bueno, es una colaboración de otro juego de DC Games y posiblemente esto va a tener más repercusión o va a aparecer más veces a lo largo de la historia de este juego, ya que son de la misma compañía, y a lo mejor os interesa el lore o os interesa el probar el juego. Dicen que es muy aditivo, yo no voy a probarlo, no tengo tiempo en la vida, pero sí que voy a enfrentarme a una de ellas. En este caso vamos contra Golxilius. Básicamente es una versión del Luthiulius que tenemos, el Lucifer, el Tocho, pero en versión... vamos a riéndonos un poquito. Pega muy duro y ¿por qué lo sé? Porque quería grabar el vídeo este, haciendo las ciegas, pero fui muy inteligente y lo grabé sin haber puesto la escena donde se ve el juego, así que esto es el segundo intento que tengo de ello. Me lo pasé en el primer intento, es un poquito complicado y sabiendo de que iba a ser así interesante el tema de que iba a ser complicada, que iba a tener alguna mecánica que iba a hacer mucho daño, como te lo han presentado en la historia, es como si es Lucio, Lucio pega muy fuerte, entonces cambié un poquito el equipo. Y aquí os voy a mostrar en qué hablo cambiado en general. Voy a ir con oscuridad, ante cosas difíciles me voy a enfrentar con oscuridad, es sencillo el proceso mental para ello. Y aquí os muestro el equipo. Veis que hay algunos cambios, por ejemplo, Fediel pasó de la cuarta posición a la tercera. Y he puesto a Vicala en lugar de Six, porque si tengo que jugar defensivo, esta señorita es mucho mejor. Y teniendo en cuenta que ahora tengo Kengo a nivel 30 de maestría, pues creo que me va a venir muy bien el tema de tener a ella junto con Leech. Ya que Leech, al finalizar el turno, gana muchísima barra de energía y gracias a Vicala puede poder ser 100%. Y entonces tendríamos un Oggi con ella prácticamente todos los turnos, mientras ella gane barra al final del turno. Y bueno, con el protagonista pues tenemos un montonazo de barra, porque la katana esta, más le he puesto también el Fighting for the Spirit. Que también proporciona mucha barra y eso se me ha aumentado también por Vicala. Y en el tema defensivo pues eso, me he puesto a Vicala por eso, porque hace muchos Oggies. Leech al fin y al cabo con los Oggies de ella mete delays. Eso es una forma defensiva de jugar, por así decirlo. Y el Graze este es una skill defensiva que da un poquito de armadura. Y entonces, bueno, a lo mejor tiene alguna utilidad en ese sentido. Llevamos a Nier en la backlane para que si alguna desgracia le cae al protagonista, pues ella lo resucite. Y nada, el equipo es lo habitual. También he cambiado un poquito las armas. Ya que teniendo en cuenta que este es un personaje que no es elemental, pues no vamos a llevar a Seraphica. En este caso, llevo la daga esta porque estoy intentando darle un cap a la espada. Para que afecte tanto a humanos como a Draft. Y en ese caso, pues vería potenciado a uno de los personajes que ahora mismo no está potenciado. Pero esto es más que nada para cuando llevo a Six. Aún así, me proporciona buffos en dos de los personajes. En Vicala y en el protagonista. Y también en Leech, que como es Primal, le afecta a todo. Para bien. La única que no se vería beneficiada sería ahí Fediel. Pero bueno, Fediel ya tiene bastante daño. Y quieras que no, pues aguanta bastante bien la señorita. Y con esto, pues tenemos bastante supervivencia. Veis que no ha cambiado nada comparado con lo habitual. Solamente he quitado aquí la Seraphica por este arma. Y en el tema de Summons, pues tampoco ha cambiado mucho. He puesto aquí al Lucifer para tener un poquito de curaciones en caso de que me lo permita. Y he quitado a muerte por la misma razón que me quité a la Seraphica. Porque muerte afecta cuando te enfrentas a Luz. No voy a enfrentarme a Luz, voy a enfrentarme a algo que no tiene elementos. Así que vamos allá con esto. Quitamos muerte, quitamos Seraphica. Y en tema de personajes, pues lo que os he dicho. Y vamos allá. A ver qué tal sale. Ya digo, en el primer intento fui totalmente a ciegas. Y me pareció que tenía algún puntito así complicadete. Pero tampoco como para echarse la mancha a la cabeza. Hace muchísimo daño al principio, nos impide usar Summons. Pero no pasa nada, tenemos a esta señorita. Y ahora viene esta, ahí en el Eche, a darlo todo. Pero tenéis que daros cuenta de una cosa muy importante. Muy importante cuando jugáis con Fediel y con Vical al mismo tiempo. Esta habilidad pone el campo. No la podéis volver a usar. Esta habilidad cambia el campo. Y entonces estorparía la funcionalidad de Fediel. Así que este botón está prohibido, básicamente. Y nada, pulsamos todo. Está un poquito alto el volumen, me parece de mí. Voy a bajar un pelín. ¿Y por qué voy a hacer los Oggies esto rápidamente? Pues para intentar cargar cuanto antes, para cuando se quite lo de que no puedo usar Summons, a Belzebú. Porque Belzebú, cuantas más veces lo tiramos, más año va a llegar a hacer. Y si tengo ya los tres Oggies hechos, es como si lo llevara el Summon principal. Y al fin y al cabo, eso es estupendo. ¿Por qué no lo llevo Summon principal? Pues porque quiero aprovechar la doble celeste para que me proporcionen vida, las armas que proporcionan vida de las que hay. Y al cabo, este enemigo hace bastante daño. Y os viene bien tener bastante vida en ese sentido. Veis que aquí falta un poquito en vida en estos dos personajes, pero bueno. Es algo que quieras que no, se puede salvar. Ya que con el doje que tiene Vicala, pues se libra bastante del daño que le pueden llegar haciendo. Y veis que esta señorita, una vez Vicala, ha puesto la tercera habilidad. Y ya todos los truenos van a ponerse al 100%. Y esa de cara que trae los cristales es estupendo. Y ya con esto es el tercer Oggie. Fuera tonterías. Ahora mismo ya estaría cargado el Belzebú. ¿Cómo quiero que los agonice? El arma agonice la necesito. Porque veis, aunque estoy fuera de elemento, si tienes agonices, eso alcanzaría seguramente 5 millones de daño. Y es bastante jugoso. Vamos a hacerle otra vez el Oggie. Además, bueno, ahora viene un trigger, así que da un poquito igual eso. Pero me va a poner la barra esta al 200, más del 100% de ella. Así que voy a tener otra vez 3 Oggies por aquí. Lo bueno también de tener Kengo al máximo, que es la primera clase que tengo a nivel 30 de maestría, es porque ganas demasiado con los Oggies. O sea, me parece que estás volviéndose la clase por excelencia, la de Kengo. ¿Veis? Ha hecho bastante daño, pero bueno, no pasa nada. Aquí vamos a estar curándonos con ella. Y ahora cuando recuperamos el tema de hacer las summons, pues mira, le quedan 5 turnitos para el Oggies en caso de que queramos bajarlo. Va a hacer otra vez el Oggie ese. Y ese buffo, ¿qué es? Vale, no importa. Vale, a ver. Ahora al finalizar este turno, creo que se me vuelven a poner las habilidades de Leech. Y por eso me estoy guardando un poquito lo de Belzebú. No lo he chequeado porque he visto que quedaron 14 segundos y digo, hay que hacerlo ya. Pero veis que siguen haciendo mucho daño, aunque estoy enfrentándome a algo que no es elemental. El tema de quitarte el arma ese y poner otro arma ayuda mucho, mucho, en el tema del daño. Y ya ves, mi Kala es la que está por detrás y hace 5 millones y medio. Yo quisiera yo con oscuridad en luz que pegaran esto. De cara a la Gilwars va a ser un poco complicado eso. Vale, otra vez va a hacer el Oggie, o lo quiere hacer. Y, ¿qué es lo que hace este? Ah, vale, pego una Coz. Eso hay que intentar evitarlo. Queda un turno para esto, así que Belzebú va a ser el turno que viene. Y no le ha entrado el debuffo importante. El debuffo de Cega y el debuffo de curarse menos siempre entran. Pero puede entrar otro debuffo que es minimizar... Creo que minimiza la capacidad de que los Oggies del rival afecten. Pero bueno. Aquí va a venir ahora la nube de Oggies. Así que es el mejor momento para tirar esto. Mira, mira, la que te va a caer. Ponemos esto de aquí. Y voy a intentar saltar de este trigger al siguiente. Así no me como dos triggers separados y solo me como este de aquí. Y eso, a ver si se activa. Porque como lo voy a hacer el quitarle el cristal con Leech, pues puede ser que no se active siquiera. Y estas dos habilidades me las voy a guardar. Porque proporcionan barra y aunque una ya deshaga daño y estoy en el turno y le voy a hacer mucho daño. Pues no hace falta. Mejor tener barra el turno que viene al máximo. Y ya he alcanzado el nivel 200 de este personaje. Ahora tengo que prepararme para el trial que hay que hacer para superar el nivel 200. Que es un Mahamud que te lo tienes que hacer en solitario. Tiene unos triggers muy... Que da mucho miedo. Eso es el papel. A ver, lo intentaré y lo grabaré. Espero poder hacerlo antes de este miércoles, que es cuando me voy. Y traerlo al canal. Vale. Me he saltado el trigger ese. Pero no le he quitado el cristal, así que me voy a comer este trigger. ¿Qué haces? Ah, vale. Todos los buffos y me quita los buffos a mí. Vale. Vale, eso es mucho daño. Pues va a ser el momento de hacer... Yo también mucho daño. Tal vez me debía haber guardado el bercebu para este turno. Pero bueno, con esto... A ver si con el daño este puedo alcanzarlo. Lo que quiero hacer. Dudo mucho que esta llegue a hacer Ogi. Está al 36%. Aunque tenga el buffo de Vikala y tal, es muy complicado que llegue a hacerlo. ¡Uh! Espera, espera. Está 70. Sí que hago Ogi. Sí que hago Ogi. ¡No! Es casi. Bueno, no pasa nada. ¡Oh! Ok. Ok. Eso es daño. Vale. ¿Por qué tengo a Nier? Ahí va. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué susto! Gracias, Nier, por existir. Para que después veáis de que... No, los... Los evokers no son tan importantes. Por lo menos el de luz... A mí me parece que el de luz en tema de supervivencia es el mejor de todos. Pero la de oscuridad se acaba de sin ver la importancia que tiene. ¿Vale que voy a salvar este Fraun? Bueno, espera. Que aún está por ver. Que el trigger tocho es este de aquí. Este hay que intentar saltárselo directamente. Y desde aquí hasta el final. Para eso, pues cuando vayamos acercándonos a este trigger... Es complicado. A ver si conseguimos todos con barra. Y entonces reventar. Vale. Le he quitado dos bufos. Eso es muy, muy bueno. Pero no voy a ganar barra. Suficiente. Porque entonces se queda por detrás. Este también está muy por detrás. A ver. Y viene ahora un trigger. Este trigger, ¿qué es lo que hacía? Ah, esto es tormenta de meteoritos. Y la curación ahora, pues no importa, en verdad. Nada. Vamos a pegar normal. Bueno, normal. Le hice todos los turnos va a conseguir la barra. Así que... Podemos hacer okey con ella todos los turnos si queremos. Uf. Vuelve a pegar mucho. Y me ha quedado la vida. Tengo 46.000 ahora mismo. Ha pegado dos veces de 1.000. Tengo 42.000. Vale, ahí está. Y ahora de repente, pum. No lo veo. Vale. 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 Curaciones. O Bajamut. Vamos a ir a Oloyolo. Venga. Como podéis ver, aún faltan muchos turnos para ver. No creo que lo llegara a tirar. Si lo llegara a poder tirar, sería la leche. Pero voy pegando muy fuerte, la verdad. Es que son seis Oggies por turno. No es ninguna chorrada. El doble Oggie de esta, con los tres bastones de Avatar que tengo, pues, hacen de que ya peguen muchísimo. Sin los tres bastones de Avatar, serían muy diferentes estos. Ya veis que, a falta de ciertas armas, me he compuesto alrededor de los Oggies. Entonces, aquí podría entrar, en lugar de FDL, pues, a lo mejor podríamos meter a Shalem. Es una opción. Pero, ya os digo, no es tan importante. Otra vez los rayitos. Ahora sí que creo que importa más que dar este señorito de aquí. Y voy a conseguir la barra para el siguiente turno, posiblemente. Aquí es lo que digo, que quiero tener ya la barra. Vamos a poner esto. Un poquito de defensas. Y a ver. La idea es, ahora mismo, terminar el turno con todo full barra y reventar. Vale, no llego al... A este, el diez. Estoy un poquito lejos. A ver si con los tics que hace esta... Vale, me ha quitado la summon. Así que, aunque tuviera Belzobundo, lo podía tirar. Uf. Todos los rayos a la prota. Vale, estoy al once. Mmm. No creo que llegue. Pero bueno, teniendo doce intentos de morirme con esta y esta que va a dollear. Me van a quedar dos vivos. Después sale Rey. Y incluso podría salir Mier. O sea, no sería el fin del mundo, aunque me mueran todos. Pero vamos a intentar hacer el máximo que te veo. ¡Vamos allá! Mmm. Uno por ciento cada uno. Difícil, lo veo. Oh, mira. Un tres por ciento entre dos Oggis de esta. Depende de lo fuerte que pegue Fedy y él, a lo mejor llego al... Llego al tres por ciento. Si llego al tres por ciento, creo que lo puedo matar. Vale, llega al tres por ciento. Vale, ahora se activa el... Su super golpe, que revienta todo. Pero bueno, Vicala dollea una explosión nuclear, así que no hay problemas. Aquí esto. Ella hace su daño. Y... Vamos a ver. ¿Qué hacemos aquí? Esto por aquí. Esto por aquí. Vamos a hacer de que no nos pegue daño ese turno. Y esto... ¿Quién necesita barra? Esta no tiene el buffo de Vicala, así que vamos a darse la propia Vicala. No tenemos a Lich, así que ahora cambiamos el campo. ¿Qué tenemos aquí también? Esto eran... Esta habilidad, creo. Triple ataques. A la prota. Y activa dos veces el Loggi. A la prota. Podría haber que poner el campo este, pero bueno... No. Oh, no se ha puesto el campo de Vicala. Bueno, no está mal. El de Fedyal también quita defensa, así que... Vamos allá. Le he dado... No, no... Sí, sí que lo he dado. Se lo he dado. Vamos allá. Y con esto ya debería estar muerta. Tengo unos personajes en oscuridad que... Quejarme sería un insulto. Ya, mira, mira. Tremillones, tremillones... Otro, y más. Pues el MVP... A ver... Yo creo que, al igual que en mi primer intento, el MVP es Vicala. Sin duda. Pero en este intento, la verdad... Se ha notado que ya está. Porque me ha salvado dos veces la vida. Ya veis. A veces merece la pena gastar un poquito de tiempo de vuestra vida en Arcarum. Los evokes son muy, muy buenos. Y como podéis ver eso. Tengo que hacer el trial. A ver si lo hago entre hoy y mañana. Ahora ya estoy un poquito incansado. Pero bueno. A ver si lo hago hoy. Y luego lo dejo grabado. Y os lo subo esta noche. O si no, ya pues para mañana. Y espero que, al menos, con esto ya veáis que... Aunque es complicado. Porque de los Proud, últimamente nos tienen acostumbrados a cosas muy débiles. Pues que tampoco es para echarse manos a la cabeza. Si lo jugamos con tranquilidad. Y el Oggi, intentar no pararos en el 3%. Intentar en el 4% o matarla directamente. Si no tenéis forma de sobrevivir. A ver, Vicala... Le cano vamos a nuclear. Y ella dice, la he esquivado. Y la prota, pues, tiene la supervivencia esa. Si no fuera por ello, me hubiera limpiado a todos los personajes que estaban en la partida ahora mismo. Solo me hubieran quedado Rey y Nier. Así que... Bueno. Al menos sabéis a que os tenéis que atener. Y la recompensa tampoco es la gran cosa. Para que engañarnos. Es un cristal azul. Pero bueno. Es el hecho de... ¡Ey! Que he hecho el Proud. Y nada. Ahora sí que sí. Me despido. Nos vemos en Twitter, en Discord o donde queráis. Hasta luego. Hasta otra. Hasta otra.